Este es un corte informativo de la red de Altamira. Se ordenó cerrar las calles 2 hasta las 10 y la prolongación 1 de mayo de Ciudad Madero. Esto por el peligro que representa circular por esas calles en donde se han registrado varios hundimientos. Por eso se cerró la circulación. Se lanza alerta general para que se resguarden en sus domicilios porque se han caído postes con cables de energía eléctrica y las corrientes de agua ya han arrastrado a diferentes personas. Así como también se han registrado deslaves en diferentes puntos de Tampico y Ciudad Madero. La indicación es no salir a la calle, resguardarse en sus casas porque ya hay zonas que el agua causó serias inundaciones. La alerta que lanza Producción Civil es salvaguardar la vida antes de cualquier posesión o bien material. La alerta ya fue lanzada. Para la red de Altamira informó Laurencio Robles. Este es un corte informativo de la red de Altamira.